amigos les dejo este corto vídeo donde doy una explicación de cómo engasto una piedra desde cero en una argolla de plata armada recuerden que todo lo que les explico aquí es de conocimiento empírico de pronto no uso los términos más técnicos pero espero que les pueda servir le puede ayudar a alguien bueno lo primero es tener un buril bien afilado y un buril almendra yo esto pues lo podemos hacer con el compás para tener medidas exactas pero la verdad pues por la experiencia un teo a ojo pero entonces con el compás podemos tener medidas exactas vale ahora vamos a allanar tenemos una broca una broca calibre 50 60 puede ser estaría bien después de que perforamos con la broca tenemos que avellanar en este caso voy a montar piedras de 125 de colores pero ya no primero con la fresa de un punto y después con la 125 no no lo hago directamente con la presa del tamaño de la piedra que no empieza de menor a mayor para siempre importante tenerlas las fresas bien lubricadas y trabajar con el foreón a no muchas revoluciones porque puede quemar la la fresa y pierde el filo ahora si vamos con la fresa del tamaño de 0 13 o 0 13 que es las piedras que vamos a gastar importante que las fresas tengan buen filo para que no nos dejen una rebaba en la parte superior del hueco donde vamos a gastar y esto ponemos las piedras en este caso el color y el orden esa petición del cliente no ahora estamos con un buril muy bien afilado pero en este caso yo estos buriles los hago con fresas dañadas se les saca punta se apilan y son perfectos para engastar sacamos uñita y la acercamos profundizamos el buril y después moderno el material hacia adelante profundidad y hacia adelante después en otro sentido profundidad y hacia adelante profundidad y hacia adelante y después para terminar de asegurar podemos un poquito material que corremos y con un ojo de pollo lo terminamos de presionar sobre la piedra y amigos realmente es un engaste sencillo es un engaste con uñas no es un engaste invisible las piedras quedan muy seguras y es muy fácil de hacerlo entonces los buriles como les digo los pueden fabricar ustedes mismos y ya quedó lista nuestra argolla con 3 piedras